En este video vamos a ver una de las nuevas herramientas que tenemos en el Maya 2018 al trabajar con curvas. Pero antes de hacer eso, vamos a comenzar haciendo un pequeño ejemplo de extruir una geometría a lo largo de una curva para vincularlo a los que les quiero mostrar después. Bueno, entonces, vamos al menu Create, elegimos, no sé, un cubo. Vamos a construir ahora una curva, vamos a la vista de frente, puede ser. Elegimos Create, Curve Tools, cualquiera de estas curvas, vamos a elegir la primera. CV Curve Tool. Y comienzo a dibujar la curva, como les mostré en varios videos de esta herramienta. Presiono Enter. Tengo la curva, presiono F8 una vez para entrar en modo vértice. O modo componente. Y ahora puedo comenzar a modificar esta curva. Si ven que la curva tiene demasiados vértices, eligen uno y suprimir para eliminarlo. Ahora tengo menos vértices con los cuales poder controlar esta curva. Bien. Digamos que tengo la curva como me gusta, que es de esta forma. Así. Presiono F8 para salir del modo componente. Y ahora vamos a extruir una de las caras de este cubo, la cara superior, sobre esta curva. Entonces, elijo el cubo. Clic derecho. Elijo el modo Face. Y elijo la cara. Shift. Y presiono ahora para seleccionar la curva. Y ahora vamos a ir a Edit Mesh. Buscamos Extruir o Extrude. Vamos a ver las propiedades. Voy a resetear todo esto. Acá vamos a indicar que la curva que quiero que se extruya es la curva seleccionada. Donde dice Selected. Y la cantidad de divisiones que quiero extruir. Por ejemplo, vamos a ponerle 15. Una vez que hice esto, presiono Extrude. Ahí está. Ahí tengo la extrusión de esa cara sobre esta curva. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Esto yo lo había mostrado. Así que no hay mucha novedad. Vamos a borrar esta caja. Voy a construir un plano. Vamos a construir un plano. Porque esto suele pasar. Así que voy a explicar también lo que está pasando acá. Construyo el plano. Vamos a ir a Polyplane. Y vamos a ponerle un segmento en cada uno de los lados. ¿Ok? Entonces este plano. Vamos a ocultar la grilla por ahora. Tiene... Digamos que es un polígono. Bien. Entonces, yo quiero extruir este polígono a lo largo de la curva. ¿Cómo hago? Elijo el polígono. Elijo la curva. Y elijo Extrude. Vamos a elegir Extrude. Vamos a ver que está en todas las propiedades correctas. Tengo 15 divisiones. La curva es la seleccionada. Parece que está todo en orden. Y elijo Extrude. ¿Qué pasó? Fíjense. No se extruyó. ¿Por qué? Voy para atrás. Voy para atrás. Ahí está. No se extruyó por lo siguiente. Porque cuando uno construye un plano. Esto en realidad es un objeto. Esto está en modo... Sería en modo objeto. Y lo que yo quiero extruir de este objeto es solamente la cara. Acá es medio confuso. Porque el objeto y la cara que yo quiero extruir es lo mismo. Entonces lo que tienen que hacer es entrar en modo Face. Exactamente igual que hicimos con la caja. Elijo la cara. Ahora sí elijo la curva. Es medio confuso porque es casi lo mismo. Pero ahí está la diferencia en que funcione y no funcione. Vamos a ir a Edit Mesh y elegimos Extruir. Ahí está. Ahí tengo este resultado. Muy bien. Ok. Ahora vamos a agarrar esta geometría nueva. La voy a poner en una capa nueva. Vamos a ponerle Geo. Ok. Bien. Esta geometría que tengo acá. Vamos a ponerla en modo Template. Así podemos ver a través de la geometría. Si yo modifico la curva. Como recordarán en otros videos sobre este tema. Si yo modifico la curva. Se va a modificar también lo que es la extrusión. O sea la geometría que tengo debajo de esta curva. O en el medio de esta curva. Fíjense que si yo modifico la curva. Se modifica también la geometría. Voy a cambiar el fondo con Alt, B, Larga. Uno, dos, tres veces. Ahí está. A ver. Vamos a dejarlo de este color. No. De este. Ahí está. Si yo modifico la curva. Ven como cambia también la geometría. Vamos a apretar el modo. Y-Frame-on-Shade. Creo que era este. Ahí está. Si modifico la curva. Fíjense como cambia la geometría. ¿Ven? Bueno. Acá lo que vamos a usar ahora es una herramienta nueva del Maya. Esta herramienta consiste en que la longitud de la curva sea siempre la misma. Por ejemplo vamos a agarrar este vértice de acá del final. Si yo agarro y lo estiro. Fíjense como el tamaño de la curva cambia. ¿Ok? Cambia el tamaño de la curva. Pero yo, digamos que yo quiero que el tamaño de la curva sea siempre el mismo. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a salir del modo componente. Elijo la curva. Vamos a ir en el menú curvas. Y acá las primeras dos opciones que están por acá arriba. Esto en realidad creo que está en el Maya 2017 también. Son Lock Length y Unlock Length. El primero obviamente lo que hace es va a bloquear el largo de una curva. Y el segundo lo va a desbloquear. El atajo de teclado es la letra L. Vamos a probar a ver qué es lo que hace esto. Elijo la primera opción. Bloquear el largo. Bien. Lo seleccioné y vemos que en principio no pasa nada. Vamos a probar a ver entrando en modo vertex. A ver qué sucede. Si yo agarro este vértice ahora. Fíjense como ahora la longitud de la curva es siempre la misma. Con lo cual se empieza a mover todo el resto de los polígonos. O sea, es como que mantiene siempre la misma longitud de la curva. Vamos a salir de este modo. Ahí está. Fíjense como se mantiene siempre el mismo largo de la curva. Por más que yo intente llevármelo lo más lejos posible. Siempre el largo es el mismo. ¿Qué pasa si agarro uno de los vértices que están acá en el medio? Vamos a agarrar por ejemplo este vértice. Lo agarro. Y lo estiro. Lo intento mover. Fíjense que es como que se dificulta poder moverlo. Vamos a agarrar este. ¿Qué pasa si agarro el primero? El primero lo muevo. Y pasa esto. Es como si fuera... Como si fuera... El sistema de pelos. En el cual uno agarra el primero. O si no, como sería como en el Zbrush también. Que tenemos... Las curvas. Que podemos hacer este tipo de movimientos. Claro, acá el tema es que me quedó la cara. A ver, vamos a... Fíjense que la cara que estaba acá. La primera de todas. Me quedó acá pegada. Pero la podemos borrar. Y podemos trabajar con esto. A ver, vamos a probar. Ah. Tengo que salir de este modo. Vamos a agarrar esta cara. Chao. A ver, vamos a probar a ver si funciona esto. Elijo la curva. Control Vertex. Si. Funciona igual. Bueno. Ven que tengo esto. Y... Esto se puede animar. Obviamente se puede animar. Vamos a hacer una pequeña animación. Vamos a agarrar... El primer vértice. Vamos a establecer un keyframe en el cuadro 1. Con la tecla S. Me voy hasta el cuadro número 30. Y lo voy a llevar hasta acá. Cuadro 30. Ahí está. Ahora. Fíjense. Que me queda esta animación. Media rara. Pero... Para mostrarles cómo se puede hacer esto. Voy a borrar estos keyframes. Este de acá. Clic derecho. Elegimos Delete. Para borrarlo. Voy a borrar el cuadro 1. Voy a borrar el cuadro 1. Ups. Voy al cuadro 1. Control Vertex. Ahora sí. Puedo comenzar. A estirar esto. Fíjense que ahora el largo de la curva es más grande. Si agarro cualquiera de estos dos. También puedo modificar lo que es la longitud de la curva. Ok. Bueno. Estas serían las dos herramientas. Log Length. Y un Log Length. Y esto me va a servir. Para. Para otra cosa. A ver. Vamos a ir a. Este archivo. Presionando el 6. Vamos a sacarle el sonido. Por ahora. Vamos a. Acá tengo el cerebro. Le estuve cambiando un poquito los materiales. Cambiando colores. Un par de cositas más. Voy a tirar un render. Para mostrarles a ver cómo quedó esto. Vamos a probar. Pero. Digamos que yo quiero animar la cola de este personaje. Para hacer una especie de látigo. Como les había dicho en otro video. Bueno. Acá el cerebro no se ve. No sé por qué. Pero. Creo que. Se tendría que ver. Porque el cerebro. Digamos que es una geometría. Que tiene iluminación propia. Así que. Vamos a chequear esto. Esto es el panel de vidrio o algo así. Vamos a ocultarlo. Acá está el cerebro. Y acá adentro está. Light polysurface. Este de acá lo voy a agrandar un poco. A ver. Si ese es el problema. Vamos a escalarlo un poquito. A este tamaño. Y vamos a probar. A ver si ahora se ve. Ah. Voy a volver a mostrar. El panel de vidrio. Que está por acá adelante. Sí. Y vamos a probar tirar otro render. A ver si se ve. El cerebrito. Todo esto que está acá. Acá son materiales de Arnold. Bueno. Algo se ve. De este cerebro. Todo lo que se ve acá. Es material de Arnold. Solamente cambiar el color. Nada más. A ver. Voy a chequear esto. Render. La iluminación. Son dos luces de área. Nada más. No. Acá no apliqué. Lo que era el spotlight. Con. Con el filtro bobo. Ni nada de eso. Solamente dos luces de área. El material metálico. De color azul. Creo que era un. Un car. Car material paint. O algo así. Ahora vamos a revisar. Igual. Este cerebro. Tiene auto iluminación. O sea. La malla. De esa geometría. Emite luz. Por eso es que se ve. Si no. Acá adentro. Me quedaba todo oscuro. Bueno. Quedó algo. Algo. Algo pasable. Digamos. Pero a lo que iba. Era lo siguiente. Para que. Vamos. Shading. Y elegimos. Use default material. Para verlo mejor. Lo que les decía. Era lo siguiente. Era. Esto de acá. Esta cola. Digamos que yo la quiero animar. Como si fuese. Una especie de látigo. Bueno. Entonces. Lo que tengo que hacer es. Puedo hacer dos cosas. Puedo construir. Un sistema de huesos. Un sistema de huesos. Y aplicarle. Lo que era. Dibujar una curva también. Y utilizar. Esa curva. Como un control. Para ese sistema de huesos. Como lo mostré. En otros videos. O puedo hacerlo. Con. Las herramientas. Que les mostré recién. Con el lock length. Puedo bloquear. El largo de una curva. Y. Puedo bloquear. El largo de la curva. Y obviamente. Poder. Animar. La curva. Y de esa forma. Se animarían los huesos también. Quizá lo haga en otro video. Porque es medio difícil. Entenderlo así. Y acá. Yo modifique. El material base. Está mal. Nunca tiene que modificar. El material base. Vamos a ver. A ver. Que hice acá. Este Lambert. Claro. Yo lo modifique. Que esto de acá. Lo vamos a dejar. De color gris. Como estaba originalmente. De este color. Cierro. Ahí está. Entonces. Para la parte de la cola. Se puede utilizar. Lo que les mostré recién. Trabajar con una curva. Y esa curva. Se puede animar. Con lo cual. Se puede también. Animar. La geometría. Que se desprenda. De esa curva. Como una extrusión. En este caso. Esta cola. Creo que no me va a servir. Porque yo. Lo que hice fue. Hacer una extrusión. A lo largo de una curva. Pero después. Borré la curva. O sea. Que esto ya me quedó. De esta forma. Con lo cual. Esto creo que no me va a servir. Así que. Podemos construir. Una nueva cola. A partir de acá. Sí. Creo que nos va a ser más fácil. Construir una cola nueva. Que tratar de. De animar esto. Tratar de hacer el ring. A esto. Sí. Me parece que va a ser más fácil. Construir una cola recta. Ponerle los huesos. Y comenzar a animar. Bueno. No importa. Ahora después lo voy a hacer a esto. Pero en definitiva. Eso era lo que les quería mostrar. Vamos a. Sancar esto de acá. Y bueno. Hasta acá llega este tutorial. Y era para mostrarles. Estos dos. Objet. Estos dos. Opciones. Sí. Esto no es nuevo. Esto es del mayo 2017. En realidad. Porque si. Si fuera nuevo. Estaría de color. Verde. Como esto. En realidad. Esto es del mayo 2017. Así que. El mayo 2017. Sí iba a estar de color verde. Porque era la novedad. Ahora no. Pero yo nunca antes lo había usado. Así que. Les quería mostrar. Cómo. Cómo era eso. Vamos a irnos. Al Arnold. Y me despido. Con. Este. Render. Interactivo. Fíjense. Cómo queda mi robot. Otro. Los colores. Se pueden modificar. Todavía no es algo definitivo esto. Ah. Otra cosa. Que les quería mostrar. Que me estaba olvidando. Yo les dije. Que se puede animar la cola. Y también se puede animar. Lo que son las manos. O las garras. Que tiene acá. Vamos a modificar eso. Vamos de nuevo. A. Use. Default. Material. Fíjense que hay una que está cerrada. Esta de acá. Acá me quedo un poco abierto. Pero. Fíjense que esta de acá. Está abierta. Y esta está cerrada. Si yo quiero modificar. Si yo quiero modificar. Voy a ocultar lo que es la plataforma. Para que no me moleste. Ups. Vamos a ocultar la plataforma. De forma manual. Porque si no. Se oculta todo. Con. High Selection. Esto también. Fíjense lo siguiente. Yo agarro esto. Quiero hacer la rotación. Yo quiero que se abra. Y se cierre. A medida que está saliendo. El personaje. De la plataforma. Pero fíjense. Como está el punto de rotación. El punto pivot. Tendría que hacer algo medio raro. Para que esto funcione. Cosa que no va a quedar bien. Vamos a probar de este lado. A ver si de este lado. De casualidad. No. Ni de casualidad. Fíjense que acá tampoco. Yo quiero rotar. O sea. Yo quiero abrir y cerrar esto. Tengo que agarrar de acá. Y tratar. De hacer algo parecido a esto. Cosa que está mal. Bueno. Lo que se hace en estos casos. Es cambiar el punto pivot. Cambiar el punto de rotación. Voy a quedar solamente con este objeto. A ver. Vamos a quedarnos con estos dos. Ahí está. Voy a cambiar el punto pivot. Punto de rotación de esta pieza. En realidad me tengo que quedar solamente con este. Me quedo únicamente con esta pieza. Voy a cambiar el punto pivot. Para cambiar el punto pivot. Presiono la tecla D. Ahora puedo modificar el punto pivot. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Fíjense que cuando yo paso. El puntero del mouse. Sobre un segmento. Fíjense que dice align. Fíjense que dice align. Puede ser sobre una cara. Puede ser sobre un segmento. En este caso yo quiero que quede alineado. Según esta parte del medio. O sea que. Voy a buscar un segmento de acá del medio. Fíjense como el punto pivot ahora. Se alinea a esa parte. Y ahora se puede rotar. A partir de este punto. Pero en realidad yo quiero rotarlo. A partir de. De esta base de acá abajo. Entonces lo que tengo que hacer. Es lo siguiente. Vamos a. A ver voy a hacer clic acá primero. Y voy a ir hacia abajo. Voy a ir hacia abajo. Utilizando restricciones. Me paro en este eje. Presiono la tecla B corta. Para que se active la opción de snap. Y ahora únicamente en este eje. Voy a moverme. Y esto se va a pegar a los vértices. Pero restringiendo el movimiento. Solamente al eje X. Ahí está. Fíjense que ahora esto me quedó casi en el medio. Y ahora lo voy a levantar. En esta dirección. Tratando de que quede lo más centrado posible. Vamos a ver si esto queda bien. Ahí. Una vez que hice esto. Presiono la tecla D de nuevo. Vamos a mostrar toda la geometría. Y fíjense que ahora. Si yo quiero hacer la rotación. Como funciona. Ok. Ahora puedo hacer una animación con esto. Obviamente hay que corregir. Esta parte de acá arriba. Porque si no va a quedar mal. Se va a atravesar. Pero puedo abrir y cerrar. A medida que va subiendo por la plataforma. Este personaje. Es algo que hice acá. Acá abajo lo que hice fue cerrar. La pinza. Y me quedó abierto de este lado. Pero bueno. No importa. Así es como podemos modificar el punto pivoto. Entonces de nuevo. Presiono la tecla D. Presiono la tecla D. O la tecla Insert. En este caso me parece que es lo mismo. La tecla D. Antes era una opción temporal. O sea. Lo tenían que cambiar en el momento. Ahora es exactamente lo mismo que la tecla Insert. Sí. Ese es igual. Y lo que tienen que hacer es. Pararse sobre un segmento. Sobre el cual quieren alinear el punto pivoto. Pueden alinearlo sobre cualquier segmento. O incluso sobre una determinada cara. De un polígono. Ejemplo esta. Esta cara. Este de acá. Y también pueden utilizar las restricciones. Como antes. Separan sobre un eje. Presionan la tecla B. Para que se pegue a los vértices de la geometría. Y ahora pueden moverse únicamente en ese sentido. Pegándose a los vértices. ¿Ok? Y acá también pueden hacer lo mismo. Eligen el otro segmento. O el otro eje. Presionan la tecla B. Y ahora se pega. En este sentido. De esta forma pueden alinear. El punto pivoto. Para que pueda rotar esto de forma correcta. Y ahora sí puedo comenzar a hacer una animación con estas pinzas. De este lado lo mismo. Fíjense que el punto pivoto es cualquier cosa. En este caso. Ah. Cuando sale. El punto pivoto. Digamos que. Se pierde. No estoy seguro de cómo hacer para que quede de esa forma el punto pivoto. Pero cada vez que salen. Y vuelven a entrar. El punto pivoto. Es como que lo tienen que volver a resetear. Así que les conviene en este caso. Hacer la animación completa. De este movimiento. Antes de dejar el. El objeto. Porque si no. Van a tener que volver a centrar el punto pivoto. Volver a. A ubicarlo. Bueno. Ahora sí. Me despido de este video. Vamos a dejarlo así. Vamos a volver a mostrar todo. Show all. Y listo. Hasta acá llega este tutorial. Vamos a ir a Arnold. Bueno. Eso es todo por ahora. Espero que les sea de alguna utilidad todo esto. Y nos veremos. Próximamente. Con más. Tutoriales. Chau chau.